Contento porque estamos recibiendo al presidente de la Liga Esperanzina acá en el club, donde formamos parte de ese comité, así que bueno, haciendo una reunión de camaradería donde podamos compartir con la gente del club y bueno, es algo que se pudo dar, que lo veníamos charlando desde que comenzamos a trabajar en la Liga. La verdad que hoy puedo compartir en un espacio donde me integraron y bueno, la verdad que es un poco reconocer ese recibimiento que tuve en la Liga de la confianza y del buen trato, entonces bueno, de alguna manera que vengan a recorrer las instalaciones de la Liga, nuestras instalaciones del club, que son la verdad que venimos trabajando mucho hace mucho tiempo y bueno, que puedan también recorrer y ver cómo seguimos avanzando para seguir colaborando de otra manera también en la Liga. Santi, qué importante que es tener la presencia de todos los miembros del comité ejecutivo aquí en la Liga, en el Depor, bueno, también lo que tiene que ver con que ya hayan venido de Esperanza, porque habitualmente ellos sesionan allá, pero hoy vinieron a pesar del frío, a pesar de la niebla, aquí al Depor. Exactamente, se dio hoy justo por casualidad que fue un miércoles que se tuvo que sesionar acá porque lo organizamos así, pero bueno, ya Daniel les va a comentar también uno de los objetivos que tiene la Liga y bueno, y creo que es importante poder recibirlos y tenerlos acá y sobre todo estamos casi la mayoría porque vinieron todos, pese al clima, también como está, agradecerles que vinieron por eso, más que nada por la cuestión climática que se pudieron acercar y bueno, poder compartir la reunión acá en el club y que sea algo también, un hecho importante para la institución. Bueno, presidente, cuando estabas en el sistema político de ir a elecciones, una nota lo comentaste, voy a ser federalista y voy a dejar bien plantada la Liga Penalcina, lo hiciste y gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, como decía Santiago, uno tiene la intención de acercarse a los clubes, conocer sus inquietudes, escuchar a los dirigentes, a los que están en el día a día, la pandemia no nos imposibilitaba, ahora estamos tratando de arrancar con esa intención, no digo todos los miércoles, pero miércoles de por medio, cuando podamos ir y sesionar en algunos clubes, escuchar a los dirigentes, siempre se aprende, ¿no?, escuchándolos, sus inquietudes, sus opiniones y bueno, hoy nos tocó acá en Progresista, lamentablemente el clima está un poco complicado, pero bueno, vamos a volver despacio y contentos de compartir este momento con la gente de Unión Progresista que viene, como decía Santiago, vienen trabajando, vienen mejorando, yo tenía siempre relación con Mario, con Mario Gerardo y bueno, esperemos que esto lo podamos seguir haciendo seguido y en todos los clubes. Seguramente vas a hablar con la gente del deporte ahora en la comida rica que van a tener, pero bueno, ¿cómo encontraste el club? ¿Cómo encontraste a la gente del club y cómo están trabajando? Bien, bien, un club que en algún momento ha sido finalista durante mucho tiempo, un club importante, después deportivamente, como todos, hay altibajos, pero bien, sobre todo, por lo que escucho y también conozco a Flor, que es la presidenta comunal, tratando de cumplir la función social, ¿no?, de los clubes más allá de ganar o no ganar una estrella más en la Liga Esperanzina, sino la función social del día a día y no solamente en el fútbol, ir sumando distintas disciplinas, a nosotros obviamente nos interesa el fútbol porque representamos a la Liga, pero a mí que me ha tocado trabajar en el club, en San Martín, es importante para toda la comunidad la función social y Santiago y el resto de los chicos que están llevando adelante el club lo tienen en claro y eso es más que importante. Presidente, ¿hay que tener talento de 10 para hacer dos torneos como hiciste en el 21, sacar dos campeones, porque la pandemia te había atacado fuerte, digo, al fútbol, a todas las instituciones, ¿no?, lo sacaste de 10 y fue un golazo para todos. Tuvimos, o sea, se hizo así porque de entrada no sabíamos si íbamos a poder hacer los dos, la apertura y la clausura, si bien tuvimos un parate en algún momento, pudimos cumplimentar los dos torneos, no quedó del todo prolijo, no es que uno está conforme con eso, no fue todo prolijo, pero bueno, la pandemia nos obligó. Este año ya más normal, volvimos al formato de siempre, pero sí, tuvimos suerte, se nos dio, terminamos contra el reloj, jugábamos, yo como dije siempre, agradezco muchísimo a todos los clubes, a los dirigentes, a los profes, a los jugadores, a los hinchas, que jugamos domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, para terminar, siempre, todos son amateur, más allá que a veces alguno cobra un dinerito, pero no vive de eso, y al día siguiente tenían que levantarse a trabajar, así que agradecido desde el comité ejecutivo al esfuerzo que han hecho entre todos, para poder cumplimentar el torneo clausura. Y terminamos con lo justo, así que bueno, es barba. Daniel, me es inevitable preguntarte por la actualidad, se suspendió lo que es el fútbol del domingo, no les quedó otra alternativa, lamentablemente. Sí, yo consideré, el grupo lo transmití, me parece que suspender una fecha de fútbol de primera y reserva por un clásico santafesino que no define nada, en la segunda fecha de un torneo, que no va a definir nada, más allá de la cargada del domingo a la tarde o del lunes entre un hincha de Colón versus de Unión, o al revés, el de Unión al de Colón, según cómo salga el resultado, no define nada, suspender una fecha de la liga me pareció no lo correcto, pero bueno, hay una bajada de línea del Ministerio de Seguridad, tenemos que, por más que no la compartamos, tenemos que aceptarla, lo que corresponde, y bueno, hemos suspendido. Adelantar la fecha para el viernes anuncian muchísimo frío, obligar a viajar, más allá de que el viernes se va a jugar el senior normal, con esta neblina me parece que no correspondía, más allá de que, bueno, veremos qué hace el viernes a la noche, pero sobre todo el frío, anuncian uno de los días más fríos, y nada, yo me quedo con un sabor no del todo conforme con la suspensión, me parece que podríamos, tal vez los clubes que juegan en el departamento de la capital, llámense los dos Nelson, los dos Paiva, a lo mejor los entiendo, pero que toda la provincia tenga que suspender su liga amateur, pero bueno, no la compartimos, pero la vamos a aceptar. Presidente, vino Copa Santa Fe, ¿no?, y de pronto había muchos equipos que no habían podido jugar por la pandemia, de pronto alguna liga hicieron cuadrangular, y de pronto esta liga esperanzina, como comité ejecutivo, sacó dos equipos por votación. ¿Estuviste conforme? ¿Están conformes? ¿En boca de uno no tanto? ¿Cómo lo viste? Bueno, es toda una materia opinable, como yo le dije a Wally, a Andrés Cantatore, le digo, creo que todos tienen un poquito de razón, pero bueno, se puso a consideración del comité, el comité votó y ganó los que propusieron Central San Carlos y San Martín, de progreso. Para un lado o para el otro, hay cierto grado de justicia, hay de injusticia. Pandemia de por medio creo que es lo que nos descolocó un poco, pero bueno. Santa Clara seguramente como Atlético Fran no quedaron conformes, yo hablé con algunos dirigentes de Atlético Fran, los entiendo, los entendemos, pero bueno, a veces cuando uno toma decisiones, no siempre son las, no digo las correctas, pero a veces uno perjudica sin querer a algunos, y beneficia sin querer a otros. Y bueno, tal vez hay un cierto grado de injusticia, pero vuelvo a repetir, el comité votó, y lo que dijo la mayoría es lo que se decidió. Es lo que manda, ¿no? Exactamente. ¿Dolido por qué se fue Wally? ¿Lo tomaron así? ¿O solamente un tiempo que pasó? Ah, bueno, Wally manifestó algunas cosas que van a quedar ahí dentro del comité, lo hablamos muy bien, siempre con respeto, seguimos intercambiando mensajes, creo que... Bien, en un ámbito de respeto, donde él tiró sobre la mesa lo que él opinaba, nosotros tiramos sobre la mesa lo que opinamos, en algunas cosas coincidimos, en otras no. El comité ejecutivo no tiene nada en contra de Santa Clara, al contrario, Santa Clara obtuvo su primera estrella con este comité ejecutivo, así que... Digno de hacer campeón. Por supuesto, nadie le regaló nada, lo lograron, como se lo dije a Wally, bajo este... total merecimiento, así que... seguimos teniendo excelente relación, y seguramente el fútbol y la vida nos encontrarán, tal vez a lo mejor compartiendo, no un comité, sino algún partido, algún asado, y es lo más importante, ¿no? Dirigirse con respeto, más allá de la disidencia y las distintas opiniones. ¿Quedará como está el comité ejecutivo? ¿Digno algún reemplazo o por ahora nada? Por ahora nada, vamos a seguir como estamos, y bueno, empezando esta etapa de ir a los clubes y charlar con los distintos dirigentes, y escucharlos, que es lo más importante, escuchar, y a veces explicar por qué se toma una decisión, o por qué no, por qué se hizo tal o cualquier cosa. Bueno, para mí es maravilloso que vayas, sea federalista, y vayas a todos los clubes. Lo dijiste, cuando ibas a ser presidente, lo cumpliste, así que 10 barra 10 para mí. Bueno, yo le agradezco este espacio, le agradezco a la gente del Depor, que es la invitación, y bueno, el fútbol nos irá encontrando domingo tras domingo. ¡Gracias!